Se conmemora el miércoles de ceniza, que se da inicio en la cuaresma del año 2022. Hoy miércoles de ceniza, iniciamos nuestro camino, nuestro caminar hacia la Pascua, hacia la celebración de la Semana Santa en este año 2022. Siguiendo la tradición de la Iglesia, hacemos la imposición de la ceniza. Hoy ha venido mucha gente a participar en esta Eucaristía a las 7 de la mañana y queremos pedir al Señor que de verdad nos ayude en este año a vivir este tiempo de una manera particular, en un espíritu de solidaridad, que es lo más importante, lo que necesitamos también la oración, pidiendo por la paz en todo el mundo y también buscando siempre también mejorarnos cada día, ser mejores personas a través del ayuno también, de la penitencia personal cada uno y comunitaria también. Vamos a ir organizándonos despacito, reacomodando de nuevo nuestros bancos para que la gente pueda participar en mayor cantidad, en más número de fieles. Yo creo que nos hemos cuidado muy bien en este tiempo. Siempre comentamos eso que nadie puede decir, yo me contagié en la iglesia o me contagié en la catedral, sino que al contrario, nos hemos cuidado muchísimo. Y bueno, se levantaron las últimas restricciones, pero como dije en los avisos parroquiales, el virus no se fue de vacaciones, ¿verdad? El virus está, entonces vamos a seguir cuidándonos, manteniendo siempre las medidas higiénicas, la distancia en lo que se pueda y también reorganizando la catequesis despacito porque no podemos juntar mucha gente, sabemos eso. Y el próximo domingo, para los que no pudieron venir hoy, hoy miércoles, porque siempre uno tiene otras responsabilidades, ¿verdad? Entonces el domingo próximo en la misa de 9, al final de la misa de 9, al final de la misa de 11, y a la tarde con el obispo 19.30 también vamos a imponer la ceniza. Vamos hasta el jueves santo, terminamos 40 días, caminamos estos 40 días, no sé si será suficiente para convertirnos, ¿verdad? Pero bueno, son 40 días que la iglesia nos invita recordando los 40 días que Jesús pasó en el desierto rezando y queremos también nosotros hacer eso, ese caminar de la oración, ese caminar de la solidaridad, de la limosna, pues es el compartir, ¿verdad? En la catedral de nuestra ciudad se realizó la misa de cenizas, donde el padre Gilberto Penayo destacó que después de tres años volvieron a realizar esta misa.